Hola, ¿qué tal? En este video te voy a estar enseñando cómo crear tu primer curso en el e-learning de Builderall. Entonces, para eso, pues vamos aquí a mi pantalla y lo primero que hay que hacer es darle clic aquí en este botón en forma de flecha. Hacemos clic allí y ya acá llenamos todos estos datos. Los datos básicos, nombre del curso, no sé, vamos a colocarle negocio infinito. El nombre del instructor, en este caso tu nombre. Luis. Si eres tú el que va a dictar el curso, claro está. Categoría, bueno, vamos a buscar aquí dentro de las categorías una que se le asemeje. Tecnología y codificación. Bueno, no sé, en este caso voy a colocar tecnología porque no tengo más, pero acá en este caso podemos agregar la categoría. Le voy a colocar marketing digital. Ok. Y aquí está, marketing digital. Y ya la podemos elegir desde allí. Y bueno, eso es todo. Le damos clic aquí en siguiente. Aquí hay que cargar un ícono para identificar el curso. El ícono, pues debe ser cuadrado y debe medir 100% píxeles. Vamos a hacer clic aquí en este cuadro y busquemos por acá donde tenemos ya el ícono. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver algún ícono de los que tengo por acá. Puede ser este, el cuadrado. Allí está el ícono. Ah, perdón. Le damos clic en siguiente. Le damos clic en crear nuevo curso. Y listo, ya tenemos acá el curso creado. Aquí podemos darle la descripción. Curso, curso, donde enseño todas. Todas. Digital. Bueno, se me ocurre esto, ¿no? Técnicas. O muchas, muchas. No todas porque realmente... Muchas técnicas de marketing digital. Ya aquí esta categoría, traducción, pues si la quieres traducir a algún idioma, aquí puedes elegir cualquiera de estas, inglés, alemán, italiano. Este otro no sé cuál es. Así que no lo... Tiempo de trabajo en horas. No sé qué tanto se demore este curso. Vamos a poner una hora, dos horas, tres horas. Aquí puedes cambiarle desde aquí el tiempo. Vamos a ponerle que sea una hora. Permitir preguntas frecuentes al instructor. Si no quieres que te hagan preguntas, pues simplemente lo desactivas. Y si las preguntas las quieren enviar a algún correo, entonces aquí colocas tu correo. Y acá si quieres mostrar la barra de búsqueda, solo si no se requiere registro. Pero obviamente como si vamos a requerir el registro, lo vamos a dejar así. A excepción de que tú quieras dejarlo gratis, ¿no? Lo puedes dejar allí. Bueno, así que acá en este caso, cuando los alumnos te hagan preguntas, pues tú también lo vas a recibir en tu correo, ¿vale? Correo electrónico saliente. Aquí tú tienes que tener un correo para enviar mensajes a los estudiantes del grupo. Aquí cuando ya tú crees tu correo profesional, eso lo vemos después, lo puedes elegir. Por el momento solamente vamos a dejar así y vamos a darle clic en guardar. Y luego seguimos en el próximo tutorial.